hola hola andamos aquí en copan honduras y teníamos que venir a visitar las ruinas de copan famosas en todo el mundo los mayas construyeron muchos años atrás miles de años atrás así que venimos a visitar quería mostrarles cómo se ve por acá nos estacionamos con el carro y le voy a mostrar cómo se ve por acá aquí es el estacionamiento de los carros super amplio bonito limpio así que vamos para allá árbol tan grande es se mira guanacaste se llaman por acá se ve la entrada hola wow saki ah qué lindo este es su hábitat natural yo vi las noticias de algún tiempo que habían liberado unas cuantas aquí es el ave nacional de honduras está feliz aquí aquí se empiezan a ver las ruinas esta es una de las primeras que han hecho pacates sembrados y acá está una de las ruinas se ve bien bonito por acá wow wow la cerra en vídeo así se ve por acá está súper verde citó la grama se siente una paz bonita se ven acá las ruinas una foto desde aquí eso está bien alto acá aquí se golpea no hay nada 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 wow mira ese mira que todo aquí estaba centralizado para cuando sale el sol todas las cosas vamos papi ah donde aquí en esta área de acá tienen como tapado esta carpa no sé si es como para cubrirla del sol o porque está dañada vamos a investigar o del agua quizás eso es si quizás este es wow miren hacia arriba chicos wow que locura como hacían estas pirámides que bonito por dentro hay túneles y cosas miren sí qué bonito impresionante mira las esculturas se llama esculturas sí esas eran de reyes de esos tiempos ah así te miraban sí they look short nata I don't think they were tall los mayas se miraban pequeño ahí está no 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 qué parada qué parada esa yo creo que la cubren para cuidarla yo creo que la está así para restaurarla fíjate porque por eso la tienen así ahorita se está cayendo piedra que le ponen eso no es que mira que ahí están restaurando eso es nuevo se ve impresionante qué piensan si esta es lo que lleva ají No, yo les iba a dar y yo creo que esas no me entienden, pero estas son las más grandes que esas. Y miren aquí a raíz de ese árbol, como viene bajo las piedras. Son viejísimas. Y miren como ha crecido árbol de Anaís, Jacinta. Sí, increíble. Es que toda esta ciudad estaba perdida por muchos tiempos, porque aquí estaba lleno de árboles. Todo esto estaba enterrado en medio de los árboles, miren. Ajá. Y poco a poco fue que la han ido descubriendo. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. A mí solo hasta la cabeza de esa cosa, o a saber si es cabeza o qué, pero solo hasta ahí son los primeros 15 grados. Sí, aquí estamos leyendo que las primeras 15 gradas fueron las originales que encontraron, fueron descubiertas. Y a las demás, dice que fueron reconstruidas por los bloques que se habían caído, las piedras que cayeron. Y en el, esto fue encontrado, estas gradas fueron encontradas en el siglo XIX. Dice que fueron encontradas en el siglo XIX. Y fueron reconstruidas en el 1937. Y han puesto esta carpa para cuidarla. Y la reemplazan cada vez que se necesita. Es más que todo para cuidarla. Así que vamos. Y así se ve pura acá. No, dígame. Son de las cosas que todavía desconcertan en estos tiempos. ¿Cómo hacían para tallar las piedras? Sí. Igual con los aztecas en México, los nicas en Perú. Sí. Hay muchas teorías que tuvieron fuerzas extraterrestres, que tuvieron cierto tipo de ayuda. Puede ser que sí. No, 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 no. Sí. Esta de aquí se ve como casa. Parece, es verdad. Sí. Se escucha como el río allá atrás. Sí. Escuchen. Escuchan. Sí, yo la escucho. Impresionante. Ahora en español. El nombre local para esta área es el cementerio, nombrado así por las ofrendas y restos mortales encontrados aquí. Hoy en día se cree que era la zona residencial de la élite copaneca y sus sirvientes. Había más de 25 edificios alrededor de patios rectangulares, la mayoría de la gente fue enterrada cerca de donde vivía, una costumbre común, lo cual puede explicar por qué no han localizado cementerios propiamente dichos en el área de Copán. ¿Verdad, Manny? ¿Verdad, Manny? Hay un dios que está ahí en el que está tapado, abajo. Tenían el dios de maíz, el dios de la lluvia, el dios del sol, ¿qué más? El dios del vecino. Pero qué impresionante, ¿verdad? Impresionante por acá. Ahí se escuchan las guacamayas de Honduras. Y bueno, así terminamos este viaje a las ruinas de Copán. Por acá va mi familia ya cansada. La hicimos como más o menos una hora, creo. Lo recorrimos todo, no es muy grande por acá. No entramos a los túneles porque me da miedo, pero de ahí sí vimos las ruinas. Por acá se ven las guacamayas también, los pajaritos. Vamos a ver las guacamayas primero. Están comiendo, parece como Nancy, mira. ¿Cómo creo, Dios? Mira los colores, están perfectos. ¿Qué le puso el señor? Qué bonitas. Póngase ahí y no te ayudas. ¿Asombrados? Están comiendo melón. Así que eso es todo por hoy, familia. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, denle like, compártanlo y síganos si quieren seguir viendo nuestros videos. Nos vemos en la próxima. Chao. Digan bye. 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 Bye.